El empleo juvenil es una de las prioridades de los países de América Latina. La Oficina Regional de la OIT y el Programa de la Unión Europea Eurosocial están trabajando conjuntamente para mejorar las políticas dirigidas a fomentar el empleo decente para los jóvenes en cinco países de la región, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras y Uruguay. Eurosocial y la OIT están dando asistencia a las reformas de programa de gobierno dirigidas al mejoramiento de las políticas para la juventud y el fomento del empleo decente para los jóvenes. En los días 28 y 29 de septiembre se realizó en la ciudad de San Salvador el Seminario Internacional Jóvenes y Empleo Decente, Avances de las Políticas y Nuevas Propuestas. Estamos enfocados en la concreción de aportar al país la primera política nacional de empleo y junto al INJUBE trabajando también de forma simultánea la formulación de la Política Nacional de Empleo Juvenil. Quería reiterarles nuestro compromiso con el tema de la empleabilidad juvenil, compromiso que trae 12 en cifras concretas. Vamos a contar con casi 150 millones de euros. Quiero agradecer a la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia, a Eurosocial y a la Organización Internacional del Trabajo por promover este importante intercambio de experiencias. Este es un tema muy fuerte para nuestra integración social centroamericana. Es una oportunidad de generar una alternativa diferente a la migración hacia el norte con todos los peligros que ésta conlleva. Agradecemos la asistencia técnica que Eurosocial brinda en el diseño conceptual, metodológico y operativo del programa de empleo y empleabilidad juvenil. Asimismo, quiero agradecer a la Unión Europea por todo el respaldo y apoyo durante todos estos años para la formulación y ejecución de políticas públicas y programas a favor de la población joven en el país. Nuestra población joven está enredada en muchas dificultades, no podemos soslayarlo. son decenas de miles de jóvenes en nuestro país vinculadas a la organización criminal, a las pandillas, a la violencia. Les quiero exhortar a que hagamos un esfuerzo extraordinario por tomar en cuenta las experiencias que hacen otros países para ver en qué medida esas posibilidades nosotros podemos aterrizarlas en nuestra realidad concreta. Los objetivos del seminario fueron la puesta en común de los resultados obtenidos en los países y definición de lineamientos para el desarrollo de las políticas de empleo juvenil con acciones de articulación y lineamiento interinstitucional. En coordinación con la organización CESAL, se hizo visita de campo para conocer experiencia de trabajo con jóvenes. En el municipio de Tepecoyo, se conoció la experiencia de formación juvenil a través del arte, en la cual los jóvenes han recibido formación, han iniciado negocios de artesanías, pintura y otros relacionados participan en eventos de danza. Hay jóvenes que realmente quieren cambiar la sociedad y yo siempre digo esto, los jóvenes hay unos que dicen, son el futuro, pero en realidad somos el presente, somos los que estamos aquí y si nosotros hacemos acciones buenas... Muchas veces ahí nos dan como diferentes charlas, las cosas que a la hora estamos conscientizando y nos van haciendo cambiar la mentalidad. Y gracias a CESAL, pues, ha sido una de las prioridades de dar estos talleres a los jóvenes y creo que así puede comenzar uno, puede ir creciendo. Lo que a uno le toca es luchar, luchar y no vendirse, porque a veces cuando uno ve como los problemas, cuando la cosa va como para abajo, uno dice hasta aquí llego, pero es de seguir luchando. En el municipio de Jayaque, se conoció la experiencia docente para la orientación laboral por medio de la adaptación curricular para el trabajo de algunos centros educativos. Se tuvo intercambio con alumnos y alumnas. Creo que Eurosocial nos ha permitido justamente acceder a una plataforma de expertos que tienen una mirada internacional, que conocen muy bien como los temas de empleo, los temas de empleabilidad, los temas de juventud, de política social en general, los enfoques de inclusión, se vienen desarrollando en América Latina. Y por supuesto que eso es una cosa que tiene un altísimo valor para nosotros, porque estamos montándonos, en el buen sentido de la palabra, estamos construyendo sobre una experiencia que ya está acumulada, que ya está condensada, en la experiencia de los expertos que Eurosocial ha puesto a disposición del gobierno de El Salvador. El objetivo de un trabajo decente para los jóvenes sigue siendo importante en toda la región. Con estas acciones de cooperación que se están implementando, se crean alianzas entre países, aprovechando propósitos comunes y acordando nuevas propuestas y políticas públicas en múltiples países. Jóvenes y empleo decente.